Gracias. Buenos días, secretario Celsin Juárez de Sin Línea MX. El día de ayer se dio a conocer que el INE, después de hacer un reajuste en su presupuesto, como se lo pidió el tribunal, prevé el día de hoy pedir a la Secretaría de Hacienda mil 738 millones de pesos todavía para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Y en este mismo tema, el Partido Morena también presentó una denuncia ante el tribunal por las omisiones que ha tenido el INE de aclarar, de transparentar sus gastos. Quisiera conocer su postura al respecto, su postura personal, pero también ahorita como encargado titular del gobierno federal. Gracias. Bueno, mientras no tengamos una comunicación oficial por parte del INE, nosotros no podemos adelantar vísperas, tengo entendido. Yo incluso lo platiqué con el presidente del INE, con el doctor Lorenzo Córdoba, que ellos estaban haciendo una revisión a su presupuesto, el presupuesto que tienen autorizado para este año y que estaban planteando hacer una serie de ajustes que les permitieran llevar a cabo la consulta. Lo que sí sabemos es que ha terminado prácticamente la etapa de revisión o validación de las firmas que el INE recibió han tomado la decisión de detener al día de ayer porque ya se reunió el requisito del legal de los pocos más de tres millones de firmas que han sido validadas y se obtuvo en cuando menos 17 entidades federativas ya el porcentaje requerido para que se haga la convocatoria oficial a la consulta y ellos han acordado determinando en el seno del instituto que ya no seguirían contando o validando más firmas porque se trata, entre otras cosas, de economizar recursos en este proceso de la revocación del mandato que pusieran en ser canalizados a las etapas posteriores del proceso. Luego entonces vamos a esperar que el Instituto Nacional Electoral, tal como se lo ordena o mandata el Tribunal Electoral, pues haga los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación del mandato y en su caso, pues eleve una consulta o una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales. Y en su postura sobre esta demanda que presenta el partido Morena al tribunal para que el INE pueda transparentar sus gastos, ¿usted está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión, su postura al respecto? Ahí en estas demandas, denuncias que presenta ante el tribunal, está de hecho el titular del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Salud. Bueno, no conozco la demanda que presentó el partido Morena en contra del Instituto Nacional Electoral, pero en todo caso, pues todas las instituciones, todas las dependencias que manejan recursos públicos y cuya operación depende de recursos públicos, pues estamos obligados a transparentar los gastos, transparentar el ejercicio de los presupuestos. El INE no puede ser la excepción. Nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional Electoral y a otras instituciones, pues es no nada más que se transparente, sino que se ajuste incluso el gasto público, que terminemos con los gastos superfluos que revisemos y no se están, por ejemplo, arrendando flotillas de vehículos que a veces ni se utilizan, que pues hay una política pública aceptada mayoritariamente nacionalmente, que se terminen con los excesivos gastos de representación, con los viáticos, con los superfluos en el uso, en el desempeño de los cargos públicos y que incluso nos ajustemos a un ingreso que sea moderado, que se acaben los sueldos a los que estaban acostumbrados en el pasado.